MÚSICA 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 He firmado ahora mismo el convenio de colaboración de este ayuntamiento con la Vuelta de Ciclista a Palencia. ¿Por qué? Porque nos parece que es un acto que como institución debemos de favorecer. Porque beneficia a los deportistas en particular y a la provincia en general por la actividad propia del ciclismo. Desarrollar el ciclismo en esta zona no hace falta desarrollarlo porque la verdad es que está muy implantado. Pero dar a conocer la zona a través de estas pruebas y ya no solo de este ciclismo sino de las BTTs y hay mucha afición a la BTT y muchas rutas en seguintes tenemos unas cuantas. Entonces nos parece que dentro de nuestras posibilidades estamos en la obligación de participar en este proyecto. Lo hacemos encantado y así hemos firmado este convenio. MÚSICA 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 MÚSICA